Bien, te cuento más o menos, analizando las distintas comisiones, en la comisión de legislación a la que soy parte, hemos analizado los proyectos que vienen del Senado, son tres proyectos que vienen del Senado, en el cual no se le ha dado dictamen todavía pertinente a ningunos. El primer punto, que era la donación hacia una iglesia evangélica, no se le dio el punto porque hasta que tengamos los papeles pertinentes de esta iglesia, se está trabajando o no, como ellos dicen. Entonces ese sería el primer punto. Los otros dos, que eran temas de fomento hacia la cría, de ganado porcino y también hacia la plantación de nueces nogales, también no se le dio dictamen porque vamos a pedir informe al Ministerio de Producción para que nos mande si hay algún fomento o no hacia estas actividades. Y después en diputados, tenemos otro punto desde el acta de labor de diputados, el primer punto es implementar en la provincia de Salta la firma electrónica y todos los soportes electrónicos, tanto de la parte judicial, como de la parte ejecutiva, como de la parte legislativa, en el cual ya habíamos aprobado un proyecto de ley hace unos años anteriores, en el cual había caducado en el Senado, vamos a volver a insistir porque es necesario esto, porque hoy todo el mundo se maneja a través de internet, de correo electrónico y a veces es necesario que justamente algunas notificaciones que vengan de la Ciudad Judicial de algunos lugares se hagan a través de esta firma electrónica. ¿Cuántos puntos importantes que se van a tratar de hoy? Sí, la verdad que sí. Después hay otro proyecto de declaraciones, defendiendo la Universidad de Salta, la UNSA, por comentarios que hemos visto en distintos medios, en el cual, no es cierto, dice que la UNSA es la peor facultad de la provincia. ¿De qué partidos son? No, de todos los partidos, de todos los partidos, porque vamos a defender la Universidad Pública, porque acá todos los... No es cierto que la Universidad Pública es beneficioso para todos los chicos que quieren estudiar y muchos chicos que son profesionales, se han recibido en la Universidad Pública, yo soy médico y ven en la Universidad Pública, entonces quiere decir que no es tan así como dicen, vamos a defender a esta Universidad Pública de Salta, a la cátedra, a los docentes, a los alumnos y a todos aquellos, no es cierto que están trabajando, porque esta Universidad, como se está ampliando a toda la provincia, están en delegaciones en distintas localidades, en distintos municipios, que eso es, digamos, importante.